Yo quiero aquí decir, agradecer a nuestro cantón Girón, a nuestra gente que quienes libres y voluntariamente se acercaron para colaborar con sus firmas. Y el día 25 de agosto del 2015 en la capital de la República fuimos al contego respectivo de firmas y donde logramos pasar el primer filtro con 1.577 fílices. Por lo cual quedamos calificados para continuar el proceso, no es que se va a entrar en la consulta. Se pasó como primer filtro. Este primer filtro hace que realmente califiquemos, pero que aquí todavía continúa un proceso. Y este proceso hoy reposa una vez más en la correa constitucional. Pero la correa constitucional es donde vuelven los documentos profundamente. Y realmente sabemos que es un proceso largo, pero tenemos esperanzas. Y esperemos que en los próximos días tener noticias y de la cual estaremos comunicándoles a toda la ciudadanía. Nuestra pregunta es constitucional, no es inconstitucional, como se viene comentando. Ya pasó por la corte, autorizó el registro de firmas, nuevamente regresa a la corte por cambio de normativas en la ley que se da en nuestro país, pero aspiramos a que realmente, únicamente tiene ya la corte constitucional que pronunciarse. De que nosotros como dirigentes hasta aquí hemos cumplido y sin tenemos que decir si es que todo está con determinación así egoísta, será lamentable mañana o pasado lo que va a pasar. Y debemos de hacer conciencia. No es por decir que está en las alturas, no nos afecta. Señor, el grado nace de lo alto, no nace de las partes bajas. Y eso es por decir que está en las alturas, yo quisiera que esté aquí hoy el señor Arnaldo, para preguntarle, que a un mes de mi, porque a un mes de mi, porque a un mes de mi, el grado nace, 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 el grado nace. Pero que pena, que tristeza que tenemos aquí, autoridades que se sientan a la mejor forma de nosotros. Nosotros tenemos hasta ahora una obra limpia, una obra pura donde nosotros podemos utilizar por lo tanto, los compañeros, tengamos conciencia de poder responder y de poder expresar a los demás de que sí, nosotros, sí, no somos nadie. El asambleísta Osvaldo Larriba es una de las autoridades que, siendo del gobierno, están exigiendo que se dé esclarecimiento a estas actividades. Sí, efectivamente, yo debo felicitar al asambleísta, como lo digo y vuelvo a recalcar, es el único que realmente se ha pronunciado en nuestra provincia de la Azuay, y espero que siga así, realmente, porque ellos se deben a un pueblo, y más aún tratándose de la problemática de Quinsacocha, Loma Larga, donde las fuentes hídricas están ahí, para el consumo humano, lo que es tanto de la ciudad de Cuenca y por qué no decirle todo de la Azuay. Nosotros mañana, más tarde, ¿qué le vamos a dejar a nuestros descendientes, a nuestros hijos? Si en 20 años, hace 20 años atrás, yo recuerdo, cuando el agua de Choso había bastantes, cuando había sequías por todos lados, hemos visto, pero ya han pasado 20 años, se han construido casas, se han destruido, no es. Para mi modo de ver es, en verdad que necesitamos dinero para pagar las obras, pero después de los 5 años, cuando se acabe todo ese ahorro que está abajo, las fuentes hídricas, ¿qué es lo que va a pasar? Entonces, ¿cómo estamos en este momento? ¿Cuál es la situación social, económica de todos los habitantes del país? ¿Es cierto? Hagamos ya, más o menos, un autoanálisis. A futuro, realmente, sí tenemos que ser más protagonistas. Queremos cambios, pero estamos eligiendo a esas personas que siempre les encanta mantener el mismo estatus quo y aplicar una política demagónica de un modelo de gestión que ya no es posible en este momento actual. Se ha hecho reclamos por parte de la ciudadanía de los asistentes hacia las autoridades que no vienen a estas reuniones. Sí, es lamentable, pero yo creo que confío en que todavía está a tiempo de tomar conciencia. Hago un llamado a la concientización, porque realmente ellos fueron electos por el pueblo y por voto popular y se deben a la ciudadanía nuestra de nuestro cantón. Ya creíamos que íbamos a irnos fácilmente, quizá, a las urnas para depositar nuestro voto y decir terminante y tajantemente no queremos vivir ya en 15 noches, compañeros. Siento en el corazón lo que va a pasar con ellos. Siento en el corazón lo que va a pasar. ¿Qué va? Bueno, la verdad, esta es la cruda realidad. Usted sabe que la concientización a la gente es un proceso también. Pero aspiramos de que realmente de poco a poco la gente está consciente.